Rolando es una persona con muchos valores, es una persona muy leal, muy honesta y en la medida que tiene un espacio libre trata de estar con nosotros, checa su agenda si hay un ratito libre a la hora de la comida, a la hora de la cena, trata de venir, nos habla tres, cuatro veces al día para saber cómo estamos, si es posible llega temprano para cenar juntos o para comer, les echa porras para que hagan su esfuerzo en la escuela, le habla a los niños al mediodía para preguntarles cómo les fue la escuela, si ya hicieron la tarea, qué actividades tienen, está muy pendiente de los niños, de mí.